Fue enviado a prisión de forma preventiva Nelson Taveras, de 47 años, quien propinó siete estocadas a su pareja sentimental Altagracia Olivares Cruz el pasado sábado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, contra Taveras, de 47 años, por herir de arma blanca a Olivares de la Cruz. El imputado deberá cumplir dicha medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle. La víctima explicó que se encontraba compartiendo con su padre que llegó de Estados Unidos cuando recibió una llamada de este para que regresara a la casa. Cuando ésta llegó a la vivienda, el agresor de inmediato le atacó con un arma blanca. Posterior a esta escena, familiares de Olivares se percataron de la situación y agredieron a Taveras, propinándole además la herida de bala que presenta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.